la justicia. Señora Presidenta, señores asambleístas, el Código Orgánico General de Procesos fue sin duda un avance para agilizar todos los procesos judiciales. Sin embargo, como país tenemos mucho que avanzar para que la justicia no solamente sea rápida, sino como su nombre lo dice, justa. No se puede bajo ningún concepto sacrificar la calidad de las sentencias y las actuaciones judiciales por darle agilidad. Es muy importante que la reforma que estamos tratando en este momento solucione varios problemas que se han detectado en la aplicación ya de este código. Por lo que me permití presentar varias observaciones al informe como nuevas reformas que tienen como propósito lograr el mejor código que podamos. Respecto a la multa que se pretende aplicar a los abogados cuando demandan la recusación, el mismo informe claramente dice que reconoce como un mandato constitucional que la figura de recusación pretende garantizar el derecho de la defensa de las personas, la imparcialidad, independencia y competencia de los administradores de justicia establecido en el artículo 76 de la constitución. Multar a un abogado por demandar la recusación a un juez sin que exista un debido proceso es atentar contra el derecho a la defensa y hacer inadmisible la acción de recusación, por lo cual sugiero que se elimine esta multa. Respecto a la Procuración Judicial, la Comisión aceptó mi observación de que tiene que decir expresamente uno o más procuradores judiciales, ya que lamentablemente los jueces estaban interpretando que cada persona puede tener solamente un procurador judicial. Solicitud que fue admitida en la Comisión. En el párrafo segundo de este artículo del cuarenta y dos se ha añadido en el segundo numeral la posibilidad de conferir procuración judicial, cito, mediante escrito reconocido conforme con la ley ante la o el juzgador del proceso. Este numeral genera muchísima incertidumbre en cuanto a qué se refiere a reconocido por la ley. ¿Acaso se refiere a un reconocimiento ante notario o es un reconocimiento ante el juez? Sugiero que se vuelva al texto que constaba en el Código de Procedimiento Civil, que sea claro, que no genere ninguna duda, y cito, mediante escrito en el cual el actor designa al abogado como procurador judicial y así lo señale el juez en la providencia que dicte para el efecto. Además, solicité mediante escrito y solicito aquí en el debate que se incluyan las siguientes reformas. Respecto al patrocinio de los defensores, en el mismo sentido que se aceptó que se diga expresamente que cada persona puede contar con uno o más procuradores judiciales, solicito que la norma diga expresamente uno o más defensores. Por cuanto, nuevamente, los jueces muchas veces interpretan que esto limita la calidad, la cantidad de defensores que una persona pueda tener, limitando su acceso al derecho a la defensa. También he solicitado respecto del poder que se elimine, que tiene que ajustarse la procuración judicial a los términos del poder, porque lamentablemente los jueces han interpretado que el procurador judicial solamente puede actuar exclusivamente en lo que el poder incluye por escrito, limitando nuevamente el accionar de los procuradores judiciales. Este artículo además contraviene la disposición que consta en el artículo 333 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que el abogado que fuera designado como patrocinador presentará escrito con tal designación suscrito por su cliente cuando intervenga por primera vez, pero en lo posterior podrá presentar y suscribir y ofrecer por su cliente y sin necesidad de intervención del mismo todo tipo de escritos con excepción de aquellos para los que se requiere con arreglo a la ley. Solicito por tanto que se reforme el artículo 43 de tal forma que diga que la procuración judicial sirve para todo y que se requerirá cláusula especial exclusivamente para aquello que está indicado en la ley. Otra reforma importante que se necesita el código está en el artículo 81, en el que menciona que un juez debe iniciar la audiencia, debe dirigirla y permanecer en ella todo el tiempo, excepto cuando hay fuerza mayor. Esto da paso a que un juez pueda suspender una audiencia y se reinicie con otro juez. También pasa que un juez toma las primeras audiencias del juicio y en las siguientes audiencias del mismo proceso actúa otro juez, rompiendo el proceso, el principio de inmediación del juez. Nuevamente, es más importante tener una sentencia de calidad, una sentencia dictada por un juez que haya conocido la causa desde el principio hasta el final, que tener una sentencia rápida. Por eso solicito que sea el mismo juez que dirija todo el proceso, que esté presente en todas las audiencias, a menos de que éste sea permanentemente removido del cargo o de su distrito. De igual forma, en el artículo 122 del código, se detallan las diligencias preparatorias que pueden solicitarse previo al inicio de un proceso. Considero pertinente que se incluya dentro de estas diligencias que se pueden solicitar declaraciones testimoniales, pues son herramientas que pueden resultar fundamentales para un proceso y que al no estar incluidas en este listado, constituyen una limitación para los ciudadanos que requieran esta herramienta para su defensa. El artículo 127, por su parte del código, establece el procedimiento que debe seguirse en caso de que se presente una solicitud de providencias preventivas y dispone que el juez convocará una audiencia en cuarenta y ocho horas. Vemos que no es necesario que se convoque a esta audiencia en cuarenta y ocho horas, sino que dentro de los, en base, basado en los méritos argumentados por escrito, el juez puede disponer inmediatamente si se realiza o no la audiencia. En el capítulo segundo del código, desde el artículo 256 al 265, se regula el procedimiento del recurso de apelación. Sin embargo, vemos muchas veces que el apelante, a pesar de que apela solamente una parte a una sentencia, va por lana y puede salir trasquilado. Si es que no hay una apelación de la otra parte, no hay ninguna razón para que el juez perjudique al apelante en los términos de la sentencia, puesto que no habría un mérito, una razón, una contraparte para que se le rebaje lo que ya logró en la sentencia. Solicito expresamente que no se pueda, que diga expresamente que cuando hay un solo apelante no se lo puede perjudicar. El artículo 294 del numeral 2, cuando el juez establece que el asunto controvertido es de puro derecho, solicito que se lo declare en el auto interlocutorio y se proceda conforme lo previsto en el artículo 4 del artículo 295, puesto que no es necesario que se lleven audiencias de prueba al tratarse de cuestiones de puro derecho. En el artículo 306 del COGEP, actualmente, indica que la demanda en materia tributaria puede ser notificada dentro de los 60 días de la notificación del acto administrativo o del hecho administrativo. Solicité ya por escrito y se tomó en cuenta en la comisión la aclaración de que se deban contar los 60 días desde el día siguiente a la de la notificación. Sin embargo, me he ratificado por escrito y lo hago en el debate respecto de que esto tiene que ser una disposición interpretativa. Y me voy a explicar por qué. Lamentablemente, el Tribunal Contencioso Distrital, el Tribunal Distrital de la Contencioso Tributario, está aplicando, está contando para los 60 días la notificación desde el día de la notificación, lo cual hace que los 60 días en realidad no sean 60 días, sino que son 60 días y unas pocas horas, porque la notificación nunca llega a las 8 de la mañana, puede llegar a las 12. Si es que... Asambleísta, le queda un minuto. Bien, primera vez. Si es que el primer día es el notificado. Asambleísta Cárdenas, gracias. No estamos en el mercado. Respetando el mercado, por supuesto. Gracias. Si es que el juez cuenta desde el día de la notificación, no se cuentan los 60 días. Por lo tanto, esto tiene que ser una disposición interpretativa que no perjudique a los juicios que ya están en proceso y que muchas veces están en corte nacional. Por eso solicito que a través de una disposición interpretativa se aclare el artículo 306 del código, diciendo que la contabilización del plazo tiene que comenzar a partir del día siguiente de la notificación, como fue siempre, además. Muchas gracias, señor presidente. Me gusta verle... del presidente. Gracias.